Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra Me dijeron en mi casa y me trajeron que se arrastran Pues cuando llego de noche y me quieren hacer un reproche No hubo nada, no hubo nada y todo a la ventana Pero de pinto piso el que salta se mata Me pongo violenta viendo adornos de casa No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca Solo estoy desesperada Doctor, psiquiatra Ya me diga tonterías Doctor, psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor, psiquiatra Ya no le pagaré la cuenta Doctor, psiquiatra Ya me mi, ya me mi, ya me mi de más los piernas No, 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 no estoy loca Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra Eso dijo el profesor y me corrió del salón Cuando no llego a clases Manda a buscarme por todas partes Yo me escondo, yo me escondo No entiendo lo que le pasa Primero que me vaya y después que me salga Cuatro paredes tristes, prisión de enamoradas No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca Solo estoy desesperada Doctor, psiquiatra Que me diga tonterías Doctor, psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor, psiquiatra Yo le pagaré la cuenta Doctor, psiquiatra Ya me mi, ya me mi, ya me mi de más los piernas No, 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 no estoy loca Yo soy Julieta Y el mundo llena Me vuelvo a bajar Y busco a Romeo No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca No estoy loca, solo estoy desesperada Doctor, psiquiatra Ya no me digan tonterías Doctor, psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor, psiquiatra Yo no me pagaré la cuenta Doctor, psiquiatra Ya no me mi, ya no me mi, ya no me mi de más los piernas No, 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 no Doctor, psiquiatra Ya no me digan tonterías Doctor, psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor, psiquiatra Yo no me pagaré la cuenta Doctor, psiquiatra Ya no me mi, ya no me mi, ya no me mi de más los piernas No, 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 no Doctor Cicantra, que no me diga tonterías Doctor Cicantra, quiero vivir mi propia vida Doctor Cicantra, yo no le pagaré la cuenta Doctor Cicantra, ya no me mir, ya no me miré Ya no me mire, no lo entiendes No, 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 no estoy loca